¿Qué es el club de tenis Linares? Es decir, que al final Linares salga por noticias como estas. Últimamente en el deporte estamos contentos y nos están dando alegría que siga así, porque creo que la labor que hacen no es solo el ganar un campeonato, la labor que hacen es el estar todos los días con las clases que me comentaba el capitán del equipo hace un momento, con un montón de chavales que han hecho 140, habéis tenido picos de 140, de ciento y pico. Creo que un club que consigue tener entre sus socios, en su entrenamiento, entre sus clases, más de 100 personas, pues creo que es un gran club y creo que eso es lo que de verdad es importante. Es muy importante ganar un campeonato porque nos va dando prestigio, porque nos permite la organización de mejores torneos, pero creo que lo que de verdad es importante es el fomento del deporte que se hace y el tener a tantos niños jugando, entrenando, consiguiendo objetivos y bueno, dedicándose a una cosa tan chula como es hacer deporte. Y eso lo están consiguiendo, y eso también lo están consiguiendo porque creo que Linares tiene unas instalaciones estupendas para ello, que son las instalaciones que tenemos de pistas de tierra batida, que el tener unas pistas de tierra batida públicas como las que tenemos, no lo puede presumir cualquier ciudad de tenerlo, y en cambio nosotros sí, y lo aprovechamos para la organización de torneos, para entrenamientos, para estar con la juventud haciendo deportes, que creo que es muy importante. Así es que, Tomás, muy agradecido por la labor que hacéis todos los días, porque realmente es la labor que hacéis todos los días, por trabajar con nuestra gente joven e inculcarles los valores del deporte, que eso también creo que es importantísimo, y si encima ganáis torneos y pasáis el nombre de Linares, por ahí pues yo creo que tenemos todos el objetivo conseguido, y desde el Ayuntamiento vais a tener siempre todo nuestro apoyo, porque creo que el objetivo que tenéis es un objetivo que hay que apoyar, porque, bueno, es pasear el nombre de Linares y los valores del deporte en nuestra juventud son dos grandes cosas. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, y también las gracias por haber venido hoy aquí a este recibimiento. Nada es que ratificar las palabras que acaba de decir Raúl Caro, nuestro alcalde, y es que el Club de Tener Linares, aún teniendo mucha historia, llevamos muchos años trabajándolo, hemos empezado a crecer realmente, cuando el número no ha ido acompañando, y claro, cuando uno tiene más de 100 alumnos de todas las categorías, lo que se va consiguiendo al final son buenos competidores en todas las categorías, y eso es lo que ahora mismo tenemos, estamos compitiendo desde las edades tempranas de Benjamines, Alevines y demás, hasta el veterano más 35, que es un éxito, y yo quiero decirlo hoy aquí, que quede claro, que hay que agradecerle a aquellos que inauguraron nuestro club, los que lo potenciaron, porque de aquellos niños que estábamos hablando en los años 80, que es cuando se creó el club, en el 1985, esos niños han sido parte del equipo campeón, que ya habíamos sido campeones de Andalucía, habíamos llegado a semifinales desde España, pero gracias a esa labor que se hizo en su día, que es la que nosotros estamos queriendo fomentar ahora, la de que los niños hagan deporte, que sea a través del tenis, y que luego, al cabo de los años, que habían sido ya campeones de niños, cuando empezaron, como Fernando, que lleva con nosotros en el club, era el más grande de la raqueta que él, y ha ido cosechando triunfos personales y de equipo, esa es nuestra misión, decir también que somos el único club de la provincia de Jaén, y uno de los cuatro, me parece que solo hay otros tres clubes de toda Andalucía, y muy poquito en España también, que tenemos una sección de tenis en silla de ruedas, por fin tenemos equipos, ya probablemente en este año, si la pandemia nos deja, probablemente ya empiecen a competir, y empezamos con un equipo enorme, son cuatro jugadores, dos jugadoras y dos jugadores, que eso va incrementándose, y nosotros eso lo vamos a potenciar, yo sé que el ayuntamiento está con nosotros en ese trabajo, en ese trabajo, de traer aquí a Linares también, lo más pronto posible, algún campeonato en tenis silla de ruedas, que demuestre que nosotros somos también, no solo la alta competición, sino también la integración en el tenis, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.